Si quieres esta y otras fantásticas figuras visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal trans fans? Este es Truper y les doy la bienvenida a otro nuevo vídeo review. En esta ocasión les presento primero a Von Crusher de Combiner Wars. Pues voy a hacer estos vídeos por separado porque yo sé que van a ser muy largos y los hago en uno solo así que pues vamos a disfrutarlo. Pues aquí tenemos a Von Crusher en un tamaño bastante, bastante grande. Aquí tenemos a Von Crusher G1 y pues pueden notar la clara diferencia de tamaño. Es enorme y eso no es nada. Al rato van a ver el otro este que todavía falta. Bueno, vamos a dejarlo por allá. Está muy verde por todos lados. Si está muy verde y está bastante bien. Trae por aquí abajo unas llantitas y esto que parecen unas llantas en línea. Está bastante... está bien. Me pareció innovador, digámoslo así. Viene con varios accesorios el Devastator. Pues este es uno de ellos. Parece ser un lanzamisiles. No le encontré alguna manera de ponerlo en este modo vehículo. Si recuerdan, pues los G1 se podían poner los accesorios en ellos y pues no tienen ningún poste por ahí donde se pueda hacer. Pero pues aquí en este orificio que queda, pues tal vez pueda funcionar. No creo del todo, pero bueno. Este sirve más de arma. Vamos a ponerlo por acá. Y está bastante bien. Los plásticos están muy bien. Y pues ahorita vamos a ver la transformación para ir hablando de la figura y su diseño. Vamos a comenzar por separar aquí las piernas. Vamos a bajar también las mismas hacia acá. En un rato más voy a hablar de esta unión que no me gustó para nada. Aquí vamos a separar. Vamos a echar para atrás esto. Y aquí vamos a separar las manos. Bueno, los brazos de esta manera. Algo que se me hizo curioso es que no la transformación, pero sí la posición de los miembros y la cabeza y todo es muy parecida al G1. Vamos a echar para abajo esto. Esto lo vamos a llevar aquí. Y de aquí vamos a hacer hacia atrás esta pieza. Sacamos la cabeza. De aquí vamos a poner de esta manera el pecho. Bajamos. Subimos aquí el pecho este. Y así. Movemos los brazos de esta manera. Y vamos hacia atrás. Esto por cierto. Y así más o menos. Y giramos los antebrazos. Aquí vamos a extender las piernas. De esta manera. Voy a girarlas hacia. No voy a poner todavía el seguro este. Hasta no tener las piernas armadas. Ahorita les voy a decir por qué. Abrimos los pies de esta manera. Abrimos los pies de esta manera. Las dos piezas que son los ball joint. Los ball joints de las dos piernas. Son parte del seguro. Aquí lo que trato de hacer es unir esta pieza. Y jamás une correctamente. Y el mal diseño de esto es que son articulaciones. Y pues tienen que mover las piernas. Y al mismo tiempo que las mueven pueden zafar el seguro. Así que es una reverenda tontería. El diseño de esto. Y pues lo único que nos limita es el no poder posar como quisiéramos la figura. Podemos dejar lo más apretado que se pueda el segurito ese que tiene en medio de las ingles. Y no voy a perder mucho en esto. No voy a perder mucho tiempo en esto. Lo más que pueda. Y lo dejamos así y ya. Bueno. Aquí lo tenemos ya transformado. Miren ya se separó esa pieza. Sí, 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 sí. Ok. Bueno. Ahí lo tenemos ya transformado. Aquí me faltó algo. No. Ahí está. Y pues los que recordamos claramente la caricatura vemos que tiene un parecido increíble con el personaje de la misma. Este. Y. Debo decir que este está muy bien hecho. Me gustó muchísimo. Ahí vamos a verlo. Por los lados. Este. Tiene aquí atrás lo que va a formar parte del puño. Esto está bien porque no es un total. No es un armatoste más grande. Si no. Este. Dejan parte de lo que es. De lo que va a ser el brazo del Devastator aquí atrás. Y pues está muy bien. Viene. Las extremidades en articulaciones de Ball Joint. También el antebrazo viene en Ball Joint. Y hasta permite una doble articulación. Está bastante bien. Este. La cabeza viene en un Ball Joint también. Las piernas vienen en un Ball Joint. Pueden. Tienen muy buen rango de movimiento. Como se pueden dar cuenta. Este. Es un diseño muy simple. En cuanto a la estética del. Del personaje. Del robot. Esto. Que me dice a mí. Que me dice a mí. Que intentaron. Traducir. Exactamente. A como se parecen. En la. En las caricaturas. Lo cual me pareció. Muy bueno. Yo estaba. Renuente. En comprar. Este de Hasbro. Pero ya que lo tengo en mano. Veo que no necesita. Ninguna aplicación extra. De pintura. De hecho. Aquí pueden ver. Todo esto que está pintado. En que no es verde. Pues son detalles de pintura. Que son bastante buenos. Ahí lo tienen. Este. Y. Antes de que se me olvide. Vamos a poner aquí. Lo que sería. Lanza misiles. Muy bien la articulación. Sostiene bien. El peso de. Este. De lanza misiles. Nada más que. Ahí sí. Se vence aquí la. La articulación. De los pies. De la ingle. Bueno. No voy a. Perder tiempo. En intentar arreglar. Algo que no tiene solución. Ojalá. Por ahí. Algún. Alguna tercera compañía. Tiene algún. Tenga algún. Seguro. Que se pueda. Meter aquí. Como una U. Yo creo que. Bastaría. Para arreglar eso. Y aunado eso. Cortar el poste. Del supuesto seguro. Que une las dos. Los dos. Los dos. Ball joints. Vaya. De las piernas. Bueno. Este. Vamos a hacer una comparación. De tamaño. Con el. Bone Crusher. De hace 30 años. Y ahí lo vemos. Ahí se pueden. Te dar cuenta. De la. De la increíble. Diferencia. Pero. Pues los detalles. Están ahí. No. Las. Este. Las piernas. Rayaditas. El pecho. Inclusive. Este. Hasta la articulación. Aquí. Tantito le faltó. Para tener un ball joint. Pero. Hasta este. Está. Bastante articulado. La. Las caras. No se parecen en nada. Ahí van a ver. A este. Es nada más. Como un visor. Pero este. Si ya. Le metieron. Mucho cariño. Y. Déjenme levantar. La toma. Ahí tenemos. Al bone crusher. Muy bien. Se ven. Estos. Se. Se me hace. Muy. Muy. Raro. Que estén. Tan grandotes. Tengan el. El detalle. Que tienen. Y este. Porque lo siento. Como si fueran. Este. Figuras de. Para. De Fisher Price. O algo así. Este. De. Ah. Olvidé de mencionar. Que. Pues esto permite. Tiene esta articulación. Aquí. Permite que se apoye más. Lástima. Que está. Este seguro. De aquí. No sirva. Porque así. No sirve. No sirve. Tal vez algunos digan. No. Pues yo si. Pude asegurarlo. Si. Pero. No. Está mal hecho. No me van a hacer. Este. Cambiar de parecer. Está mal hecho. Y si. Tuvieron. Un muy mal error. Ahí. Sería perfecta. De no haber sido por eso. Bueno. Este. Creo que es todo. Por el momento. Vamos a seguir viendo. Los demás reviews. Por separado. Porque. Así pueden tomarse su tiempo. Para. Para hacer. Para. Para verlos. Y decidan. Quien les gusta más. Y quien no. Bueno. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Este fue Trooper. Y este fue Bunk Crusher. De Combiner Wars. Miembro de Devastator. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao. Chau. 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 Chau.